Vamos a pasar ahora a hablar de, bueno, yo creo que sea un proyecto interesante o no sé cómo lo llamaríamos vosotros, si proyecto o de alguna otra manera, que es Sintes Quartet Show. Bueno, quiero que expliquéis un poco cómo es y cómo surge esto. Bueno, pues la verdad es que surgió un poco de una idea que teníamos en la cabeza, que era como llevar la música clásica a sitios como, no un auditorio así enorme de Madrid o un auditorio aquí en Saramanca, sino acercar a gente que igual está en un pueblo más pequeño o donde sea, vamos, y no suele tener tan cerca música clásica, pero que muchas veces es como resaltada la música clásica porque tiene la fama de aburrido o de... Existió como una pared entre, o sea, como algo de autoridad respecto a quién está en el escenario, entonces tuvimos un poco una idea de acercarlo al público de una manera más cercana y pues como también interactuar con ellos, pasar por diferentes épocas de la música, también como para incentivar a la gente de que la música clásica no siempre tiene por qué ser un rollo como está visto y demás, y bueno, pues esa fue un poco la idea inicial. Sí, sobre todo, cara, que mucha gente, claro, le resultaba un poco raro al principio, venían a los conciertos y toda la gente sí que le había resultado increíble un poco el formato que le habíamos dado a este nuevo proyecto, porque gente que a lo mejor no le gustaba, que no le gustaba habitualmente, pues oye, ha dicho, ahora, pues es que la canción que yo escucho en ese anuncio que sale en la tele es, pues cualquier cosa, el barinieri de Bach o cualquier obra que yo no conocía ni sabía de quién era, y ahora conozco un poquito, aunque sea un poquito, sobre eso, sobre eso, y estos chicos pues lo han tocado, lo han mezclado un poco con el teatro, un poco con la comedia y han sabido hacérnosla llegar, que ese es el propósito. No sabemos si lo conseguiremos en todas las ocasiones, pero el propósito es desde luego hacer llegar la música a los que no la escuchan tan habitualmente, que eso también es importante para nosotros los músicos. En eso hubo un trabajo bastante grande de crear un guión, de crear los arreglos, de crear, bueno, puedes comentar ellos que aprendes de la coreografía, aprendes de un poco, pues todo, y mucha gente también se sorprende porque en algunos sitios o en algunos personas no han escuchado nunca un cuarteto de saxofones, que llegan, les tocas un poco, les vas contando, les vas explicando, a través del humor un poco, para personas más entretenidas, la historia de la música, cómo vas pasando por Bach, Vivaldi, Beethoven, Toca, Mozart, luego llegas a la época de los nacionalismos y les intentas, tocas algo característico de algún país y les preguntas a ver qué país es, tocas alguna canción popular de Italia, de Rusia, de Brasil, tiempos así conocidas, luego pasas un poco a la música de películas, no sabes qué película es, o es que, por ejemplo, el show lo cerramos tocando Queen o tocando Mago de God, y claro, es que dentro de un cuarto de tres años, bueno, es que para empezar hay gente que no habrá visto nunca, cómo ha pasado, te va a cosas de hoy en día, que discutes en la radio y claro, la gente con un gran impacto y la verdad que ha tenido muy buena acogida por parte del público y se agradece, también lo hemos hecho para colegios, enfocado un poco más didántico para colegios, enfocado a lo mejor no tanto de la historia, sino de saxofón, de la historia de saxofón en concreto, para los formatores de música y tal, la verdad que nos lo pasamos muy bien con el proyecto este y ves que a la gente le gusta. O sea, un poco para quien no lo conozca, así que a lo mejor no queda un poco claro, pero es un proyecto un poco dedicado a lo que nosotros hacemos más académicamente, es un proyecto de teatro, música y comedia. Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos haciendo es pasando por diferentes épocas de la música y explicando pues un poco, pues eso, toda la tradición de la música en general y por eso hemos estado con teatro, con bromas, con comedia y pues eso ha llevado un trabajo de arreglos propios, de energía y maravillón y bueno, un poco diferente a lo que solo vamos a hacer. Ya, sí. Sí, no, que además, o sea, yo eso, por Instagram y tal, os he visto que alguna vez tocáis en la calle, que será un poco así, ¿no? Imagino. Que también interactuáis con el público, hacéis un poco de... No es tanto como cuando tocáis un concierto o un concurso. Ya, claro, el repertorio puede ser un poco parecido, lo que hace que sí que en la calle te dedicas un poco más a tocar a tu bola y con esto sí que es un poco más explicando y interactuando con el público de una manera cercana. O sea, lo de la calle al final es un complemento para sacar cuatro dineros y pues poder pagarnos viajes, grabaciones, que si quieres hacer un dosis, que si quieres hacer más camisetas, que si quieres hacer... Pues es un poco servirnos de eso, pues ya tenemos los ingresos que tenemos. Al final vivimos de nuestros padres y cuanto menos nos puedas pedir, pues mejor.